El 10 de julio de 1979 nació en Busan un descendiente directo del filósofo chino Confucio, Kung Ji Chol, aunque muchos lo conoceréis por su nombre artístico, Kung Yu. Aunque se conoce muy poco de la biografía del actor, se conoce que Kung era una persona muy familiar y que nació en el seno de una familia de clase alta, siendo la única rama noxina de su árbol genealógico. Además, Kung Yu siempre ha dicho que nunca pensó en convertirse en actor y que siempre ha querido ser atleta siendo un gran fanático del equipo de béisbol de los Lotte Giants, lugar en el que trabajaba su padre. Tras pasar su infancia en Busan, realizó sus estudios de primaria en la escuela Nanking y su secundaria en dos centros diferentes, la Busan-Neh Song y la Dongjing. Al terminar sus estudios básicos, ingresó en la universidad de Gyeonggi, en la que compaginaba sus estudios de teatro con varios trabajos como modelo entre 2000 y 2003. Su cuerpo muy bien esculpido, que le valió no solo para ganar fama y ser considerado como un ídolo, sino que también le sirvieron para que el diseñador André Kim lo llamara para desfilar en la André Kim Fashion Show Fantasia. Mientras aún estaba en la universidad, empezó como actor con un pequeño papel en la serie de televisión School 4 y allí varios miembros del rodaje le sugirieron que se cambiara el apellido, Gyeong por otro artístico. ¿Qué pensáis que dijo Gyeong? Pues Gyeong dijo que no, que no lo iba a cambiar porque el apellido hacía honor a su padre. Tras esa actuación, empezó a tener varios papeles, más o menos pequeños, en series de televisión como Whenever the Heart Beats y Heart Love, entre otras. En 2003, realizó su primera película importante llamada My Tutor Friend, una comedia romántica en la que interpretaba a un estudiante de secundaria. A partir de su debut en la gran pantalla, Gyeong realizó tres películas en las que encarnó varios papeles que mostraban que el actor tenía un gran registro interpretativo. Tras graduarse en artes en 2005, actuó en la serie de 16 episodios Hello, My Teacher, un papel que lo subió al estrellato y que hizo que ganara su primer premio oficial, el Excellence Award de la SBS Drama Awards. Desde este momento, su carrera artística no dejó de subir, y eso le valió para que en 2007 protagonizara una de las series más vistas en Corea del Sur ese año, basado en una novela con el mismo nombre. La serie era The First Shop of Coffee Prince. Gracias a la serie, el actor recibió el premio NBC Drama Award for Excellence y también fue nominado para un premio NBC Best Couple Award junto con Yeon Eun-hye. Además, ese mismo año empezaron los rumores de romance entre Gyeong-yu y la actriz Yoon, con quien había coincidido en la serie The First Shop of Coffee Prince. Sin embargo, los dos actores negaron dicha relación. En lo más alto de su carrera y con muchos proyectos por delante, ocurrió un parón en su trayectoria por culpa del servicio militar. El 14 de enero de 2008 empezó su servicio militar obligatorio y durante su reclutamiento, Gyeong pasó los primeros ocho meses en la primera línea de Choward One, antes de ser transferido al Departamento de Relaciones Públicas de la Agencia de Medios de Defensa en el que fue locutor de radio para el ejército. Durante un permiso de vacaciones del ejército, se vio al actor con la actriz Im So-Jung, con quien ya había coincidido en varias ocasiones, llevando gorras similares en un viaje a la isla de Jeju, por lo que se creó el rumor de que ambos estaban saliendo. Pero los actores desmontaron el rumor al decir que habían hecho el viaje con otros amigos, algo que se confirmó después. Su servicio militar terminó a finales de 2009. Tras ello, realizó varias colaboraciones musicales y lanzó varios álbumes de música para el mercado japonés y para otros dramas, hasta que en 2011 realizó la película dramática Silenced, en la que interpretaba a un profesor de una escuela de arte en una escuela de niños sordos que eran víctimas de abuso. Como curiosidad, gracias a esa película, se desató un debate público que hizo que se introdujera un proyecto de ley contra los delitos contra menores aprobado en la Asamblea Nacional con el nombre de Tugani, en honor al título coreano de la película. A nivel personal, su papel tuvo un gran éxito y le hizo ganar el premio popular Star en los Blue Dragon Film Awards de ese mismo año. Tras un parón de dos años, volvió a la carga en 2013, en el que fue elegido por UNICEF como representante especial de Corea y desde entonces ha estado viajando a varias partes del mundo para crear conciencia sobre la condición de los niños en los países de desarrollo. Con todo, y aunque estuvo realizando varias películas y series de televisión, su salto al estrellato a nivel internacional llegó con la película Train to Busan, en 2016, estrenada en el Festival de Cine de Cannes y estableciendo el récord de ser la primera película coreana del año en registrar más de 10 millones de espectadores. En algunas entrevistas sobre la película, Gong declaró que le había costado mucho realizar esa película debido a que se asusta fácilmente. Además, también dijo que tuvo muchos problemas en el rodaje porque, aunque el director gritaba que parasen para terminar la escena, los extras que hacían de zombies no lo escuchaban y terminaban atrapándolo siempre. Recientemente, el actor ha sido noticia por su papel secundario en la serie de Netflix El Juego del Calamar y también por su generosidad durante la primera hora del brote de COVID, en el que el actor realizó una donación con su nombre real de casi 84.000 dólares para los afectados por el virus, el sector médico y las personas que perdieron sus trabajos debido a la pandemia. Un pequeño apunte, Gong Yoo es uno de los actores en activo más rentables de la industria con un patrimonio neto de 2 millones de dólares según el estudio realizado en 2021. ¿Y tú? ¿Conocías a este actor? Dímelo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado, dale al me gusta y compártelo que me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!